Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de Youtube En el vídeo de hoy os traigo un que hay en mi iPad Pro Por suerte esta vez no he dejado tantísimo tiempo pasar entre el vídeo anterior y este porque hoy he sacado un huequecillo y he decidido grabaros cuanto antes el que hay en mi iPad Pro que me llegó ayer o sea soy una mariprisas que flipas y lo tengo desde ayer, no tengo ni 24 horas utilizando el iPad y ya quiero grabaros el vídeo de que tengo mi iPad Pro principalmente porque es la primerísima vez que yo tengo un iPad a pesar de que llevo añísimos deseándolo y me gustaría que me deis tips para utilizar el iPad o sea consejos que hayáis descubierto vosotros o vosotras los que tengáis un iPad ya sea Pro, Mini, el iPad normal, el iPad Air, el que sea y para que me deis ideas de aplicaciones que veáis que no tengo y que a vosotros os resultan bastante útiles para tomar apuntes, para la universidad, para lo que sea entonces os voy a enseñar como os digo lo que tengo y también os voy a enseñar los accesorios que me he comprado porque me llegó ayer el iPad, ahora os explicaré que se me ha recondicionado me ha parecido lo más pero bueno no me quiero adelantar voy primero a enseñaros los accesorios que me han llegado hoy mismo o sea un día después que el iPad porque los compré en diferentes tiendas cada cosa y así me vais diciendo pues ya os digo también accesorios que os hayan resultado útiles por ejemplo el teclado yo no me lo he comprado ni creo que me lo vaya a comprar al menos de momento no es mi idea porque yo tengo el MacBook Air, os dejé por aquí un vídeo de que tengo en mi MacBook Air y lo utilizo para absolutamente todo, para Word y para Excel que lo utilizamos mucho en economía en la carrera y para PowerPoint o lo que sea sé que 100% voy a seguir utilizando el portátil pero para tomar apuntes a mano con el lápiz que efectivamente me lo he comprado voy a seguir utilizando o mejor dicho voy a empezar a utilizar el iPad es el iPad Pro de 11 pulgadas, no me he comprado el de 12,9 pulgadas primero porque es bastante más caro, ya he hecho una inversión bastante grande en este iPad voy a ser bastante transparente en cuanto a precios de tanto los accesorios como del iPad porque si estáis buscando o estáis pensando compraros un iPad quiero que tengáis la información y que veáis que esto de un producto recondicionado renta bastante no solo en sostenibilidad sino también en precio por todo lo que os haráis y segundo, el otro motivo por el que no me compré el de 12,9 pulgadas es simplemente porque como os comentaba yo pretendo seguir utilizando el MacBook para muchas cosas entonces el MacBook ya tiene, me parece que era 13,3 pulgadas o cosas así y llevar ese armatoste más, además un iPad de casi lo mismo, la misma medida que el portátil iba a ser ya demasiado entonces eso sumado a que por ejemplo si me quiero ver una serie, un vídeo de YouTube o lo que sea en la cama es mucho más cómodo, un tamaño más pequeño pues hizo que me acabase comprando el de 11 pulgadas es verdad que soy en ese sentido un poco ambiciosa, un poco avariciosa y estuve a esto de comprar el de 12,9 pulgadas por eso de comprar el más grande pero no, hay que pensar un poco, razonar y la opción más sensata en mi caso era comprarme el de 11 pulgadas ahora, dicho esto, paso ahora sí a enseñaros los accesorios el primero, por supuesto, no podía faltar era el Apple Pencil este es el de segunda generación, por supuesto porque el de primera no es compatible con este tipo de iPads y como ya sabéis, pues se conecta magnéticamente al iPad y ya está conectado entonces yo si ahora mismo toco la pantalla ya puedo empezar a escribir eso es una herramienta que me gusta bastante porque si tienes que tomar una nota rápida en clase el iPad está totalmente bloqueado empiezo a escribir así, ta, ta, ta y ya se está escribiendo entonces, de 10 o sea, la verdad es que tengo muchísimas cosas que descubrir de esta tablet porque como os cuento, es la primera vez que tengo un iPad y no sé, muchas cosas y mucho menos del Apple Pencil pero es que cada cosa que descubro me fascina más que la anterior entonces, el Apple Pencil me lo he comprado de segunda mano me lo he comprado en Wallapop y me ha costado, incluyendo el seguro y lo que esto te envió 100 euros con 18 céntimos, me parece el vendedor lo vendía a 90 euros y si hubiese sido de aquí en Murcia, pues podríamos haber quedado y me habría ahorrado unos 10 euros con 18 pero bueno, era de Zaragoza me parece o cosa así y tocaba que me lo enviase así que, 100 euros con 18 estaba bastante bien teniendo en cuenta que en Apple cuesta 135 euros si no recuerdo mal y además ponía que el chico lo había utilizado solo 10 minutos incluía el ticket de la compra que se lo había comprado en el corte inglés y tal entonces me fiaba bastante una cosa muy importante es que lo envía con caja porque había algunos que lo enviaban sin caja y yo no entendía muy bien y claro, cuando empecé a razonar es que es verdad que esto supongo quiero pensar que es muy fácil de duplicar y claro, el enviártelo sin caja ya implica que te lo envías sin el número de serie del producto y sin garantía y todas esas cosas que yo no veo bien entonces, si os lo pueden enviar con caja mejor o sea, de hecho yo diría que si os lo envían sin caja o lo van a intentar enviar sin caja que no fiéis o sea, tiene que venir con sus papeles de fábrica con su caja con todo así que me ha venido en perfectísimas condiciones estoy muy contenta por esos 35 euros que me he ahorrado bueno, 34 con algo y merece totalmente la pena o sea, si os vais a comprar un iPad Pro yo os recomiendo que os compréis un Apple Pencil porque si no es que de poco lo vas a utilizar y para tomar notas es indispensable luego, además de esto me he comprado lo que viene a ser la funda protectora porque si no no le va a llevar eso ahí tan desprotegido esta me la compré en Amazon os dejaré el link de esto sí, del producto del Apple Pencil no porque el vendedor solo vendía uno y ya lo compraba yo entonces obviamente no hay link pero de la funda sí que lo voy a dejar compré una que tenía bastante buenas reseñas y sobre todo quería una que protegiese el Apple Pencil porque por esta parte se cierra ahora os lo voy a enseñar porque es súper fácil de enganchar o sea va con imán conectas el iPad aquí aquí tiene los puntos de sujeción el propio iPad se conecta así ya se ve que está completamente enganchado del iPad o sea ahora mismo no lo estoy sujetando y no se cae ni se va a caer conectamos el Apple Pencil también aquí y una vez lo cerramos esta parte de aquí queda totalmente tapada de hecho lo único que se ve del Apple Pencil es esta raya blanca que está súper bien que hayan dejado este hueco porque así sé si tengo el Apple Pencil ahí puesto o no o si me lo he dejado por alguna parte además lo que me encanta es que si no queréis llevar el Apple Pencil aquí porque no lo queréis comprar porque lo habéis perdido por lo que sea también se puede utilizar sin Apple Pencil o sea no se va a quedar este hueco ahí súper feo que parece que está desprotegido sino que cerráis un poco más esto y ya se queda el iPad totalmente cerrado y protegido es verdad que por aquí por los bordes ya lo ponía en las reseñas es decir que no me ha sorprendido cuando lo he visto lo fondo en persona no lo tapa entonces eso me tira un poco para atrás pero es que es verdad que estoy buscando alguna que lo tapase y no muchas lo tapaban que tapas en esto y que tapas en Apple Pencil entonces priorizo en este caso el Apple Pencil que quede protegido el Apple Pencil porque no es barato y ya está si se tiene que quedar el soporte desprotegido pues ya llevaré yo cuidado de no darle por esa parte y poco más ahora sí entro en lo que os interesa supongo que por eso habéis entrado en el vídeo en el iPad en sí es como os cuento un iPad de 11 pulgadas iPad Pro de la segunda generación hay tres generaciones y este es bastante más completo que el primero pero no muy poco menos completo que el de tercera generación por eso me decidí por este además repito que por el precio o sea me rentaba mucho más comprarme el de segunda generación por el precio que tenía que el de tercera que no varía mucho más por el precio que tenía entonces este al igual que el de tercera generación tiene dos cámaras algo que veo un poco inútil porque os aseguro que no tengo para nada pensado utilizar las cámaras de un iPad o sea más allá de echarle una foto a algún PowerPoint de clase o escanear algún código QR pero tal no sé muy bien para qué lo voy a utilizar pero bueno tiene dos cámaras que para la gente que le gusta la fotografía y que pretende utilizar el iPad pues está bastante bien supongo por otra parte como os comentaba es reacondicionado me ha costado el iPad solo el iPad sin contar la funda que no me acuerdo el precio creo que eran 18 y pico pero como voy a dejar el link en la descripción no os preocupéis que lo vais a ver me ha costado 648 euros si no recuerdo mal sumándole los 100 euros del Apple Pencil pues eso 748 euros 750 euros que me parece bastante rentable o sea un iPad Pro de 11 pulgadas de tercera generación cuesta mucho más solo el iPad entonces estoy contenta con mi compra os aseguro que bueno me llegó ayer lo mandé a un punto de recogida y me ha venido embalado como si fuese nuevo es verdad que en la caja no es la caja típica que llevan los iPads nuevos sino que es un iPad que pone o sea es una caja que pone simplemente iPad Pro y abajo pone que producto recondicionado lo pone en inglés vale pero producto recondicionado de Apple o algo así y lo he comprado en la propia web de Apple o sea en el Apple Store online y me ha tardado me tardó dos días en llegar lo compré el lunes de arrebato así a las 11 de la noche y me llegó ayer miércoles a las 6 de la tarde 6 y media de la tarde o sea que tarda súper poco en llegar me ha llegado como si fuese nuevo de verdad o sea lo he configurado yo le he quitado el plástico de protección yo la caja cerrada también es que de verdad que es como si fuese nuevo os lo aseguro y me ha costado mucho menos con un nuevo así que estoy tremendamente contenta si tenéis alguna pregunta porque realmente no sé si me dejo algo no sé que os interesa saber más acerca de los productos recondicionados de Apple de la propia página de Apple no me quiero hacer cargo de ninguna página que venda productos recondicionados que he visto anunciar en tele y tal que es verdad que de esos no me fío yo tanto porque sí que he visto algunas malas reseñas yo me fiaba de este producto en concreto porque es de la propia web de Apple es de la propia marca de Apple o sea lo vende la tienda oficial y tiene su año de garantía tiene todo como si fuese un producto nuevo entonces me decidí a comprar esto este producto recondicionado por eso o sea es verdad que aún sabiendo la buena experiencia que he tenido con este producto recondicionado seguiría sin fiarme de tiendas externas yo por si acaso os diría que antes de comprar ninguna otra tienda miréis todos los productos recondicionados que tiene Apple que no solo son iPads o sea también tiene iPhone tiene iPods tiene que tener de todo recondicionado y al menos a mí os aseguro que me ha valido bastante la pena entonces si tenéis alguna pregunta como os digo me la podéis dejar en los comentarios y ahora sí entro a enseñaros que hay en mi iPad Pro que como os cuento es la primera vez que tengo uno y estoy demasiado emocionada voy a poner a grabar la pantalla ahora mismo y os enseño el fondo de bloqueo que son unos girasoles como no soy muy de fondo minimalistas de hecho os voy a enseñar mi fondo de pantalla del móvil que es simplemente un fondo de un color es un beige que lo hice yo misma hice una foto en Instagram lo pinté entero de este color beige clarito y me lo puse en un fondo de pantalla o sea es que ni siquiera lo busqué en ninguna parte entonces visto ya este fondo de pantalla preciosísimo que encontré en Pinterest yo misma lo busqué puse no sé si fue Sunflowers Gold Paper o girasoles Gold Paper y me salieron muchísimos pero cuesta mucho encontrar un fondo de pantalla que deje calidad en el iPad porque la mayoría están adaptados para móviles y una vez lo pones en una pantalla tan grande como la del iPad los píxeles se difuminan un montón y se ve bastante mal entonces me tiré unos 20 minutos buscando el fondo de pantalla perfecto y encontré este y como solo encontré este que me gustase de verdad me lo puse tanto de fondo de pantalla de bloqueo como de fondo de pantalla de la pantalla de inicio entonces aquí estáis viendo todo lo que tengo estas son todas las aplicaciones porque ya después no tengo ninguna otra pantalla lo primero que tengo arriba es lo más útil también lo tengo y exactamente igual en el móvil es el calendario desde que estoy trabajando me parece indispensable saber cuando es viernes cuando es sábado cuando es domingo cuando es lunes cuando tal o sea si me dicen el día tal en qué cae pues me voy directamente a este widget que aparece el calendario entero y me viene de 10 porque yo trabajo de viernes a domingo ya os contaré como os digo donde trabajo y tal y es el widget que más utilizo sin duda o sea el más útil que tiene todo Apple para mí abajo tengo un recopilatorio de las cosas que tengo conectadas y su porcentaje de batería tengo pues como veis el Apple Pencil que está aquí al 100% porque cada vez que lo conectas se pone a cargar automáticamente y el iPad que lo tengo al 51% porque todavía no lo he cargado desde ayer que me vino me vino con un 90% me parece de batería y todavía está en el 51% y lo he utilizado bastante al lado tengo la aplicación del tiempo pero en grande para ver no solo el tiempo que hace hoy sino también el de los próximos días y esto es un carrusel por así decirlo de widgets y en lo que tengo en la otra pantalla son los tiempos de uso que me parece también súper indispensable es verdad que me parece más indispensable en el móvil que es lo que más uso que en el iPad o en el MacBook que también lo tengo pero bueno abajo ya empezamos con las aplicaciones en sí lo de que os enseñaba antes eran widgets y lo primero que tengo pues es la galería que tengo las fotos compartidas tanto aquí como en el móvil porque con el iCloud tengo todo conectado luego ajustes el reloj los archivos que también me parece una aplicación de 10 porque de nuevo pues también tengo conectado el MacBook el iPad y el móvil y puedo ver cualquier cosa que tenga en el ordenador en estos otros dispositivos y de verdad que es lo mejorcito que tiene iOS o sea me parece lo más que iOS esté tan avanzado bueno es verdad que ya no acaba de empezar la plataforma en sí lleva bastantes años y es normal que tenga este nivel pero es que me parece flipante la interrelación que hay entre los productos es de verdad lo mejor luego tengo la cámara que como os cuento no planeé utilizarla mucho el App Store para descargarme cualquier aplicación las notas los recordatorios que es posiblemente las aplicaciones preinstaladas de Apple que más utilizo lo utilizo para absolutamente todo porque tengo una mente de chorrilito o sea la memoria es que la tengo muy a corto plazo y cualquier cosa que tengo que recordar sí o sí me la apunto ahí y me viene de 10 y ya empezamos con las aplicaciones que yo misma descargué la primera es HP Smart que es lo que viene a ser la aplicación de la impresora para poder no solo escanear cosas desde el propio iPad o desde el propio móvil sino también desde aquí mandar a imprimir algo en la impresora y bueno todo lo que tiene que ver con la impresora lo manejo desde la propia aplicación también se puede hacer desde la página web pero bueno yo de momento tengo la aplicación para poder controlarlo todo más rápidamente porque si no tendría que abrir el portátil encenderlo empezar a buscar en internet tal 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 y desde la aplicación simplemente me meto y ya imprimo lo que quiera luego empezamos con la primera carpeta que son las cosas de YouTube tengo la propia aplicación de YouTube y luego YouTube Studio que es la aplicación para creadores que muestra todas las estadísticas tanto de audiencia como de ingresos como de tipo de visualización lo que sea de nuestro canal de YouTube luego series que tengo Netflix tengo Prime Video y tengo Disney Plus la que más utilizo ahora mismo es Prime Video contra todo pronóstico porque normalmente utilizo más Netflix pero es que en Prime Video me estoy viendo Anatomía de Grey voy ya por la tercera temporada y es verdad que no tengo muchísimo tiempo para ver la serie pero en el momento que tengo un huequecito perfecto me pongo y empiezo a verla porque estoy enganchadísima a la historia de Meredith y del Doctor Shepper que de verdad de 10 enamorísima del Doctor quienes veáis Anatomía de Grey o quienes la hayáis visto me entenderéis luego tengo aplicaciones random que son preinstaladas del iPad tengo libros podcast fotobooth buscar que es para buscar los dispositivos si se te pierde alguno los contactos que realmente es una aplicación que no voy a utilizar porque aquí no tengo contactos las notas de voz y FaceTime de estas no creo que tenga mucho que decir porque están en cualquier dispositivo Apple luego tengo la carpeta que se llama mails donde tengo el Gmail y el Drive no tengo la propia aplicación de correo de Apple porque nunca la he utilizado no me resulta nada útil estoy mucho más acostumbrada a utilizar Gmail y por eso la tengo aquí y luego el Drive pues para pasarme documentos de un dispositivo Android a uno de Apple y tal pues es mucho más útil pasármelo desde Drive porque por Bluetooth ya sabéis que no se puede luego tengo la pestaña más importante para la universidad se llama la carpeta clase y tengo lo primero Deep que es mi traductor por excelencia mucho mejor que el de Google de hecho he de decir que en el móvil tengo el traductor de Google porque es mucho más intuitivo más rápido de buscar bueno realmente tampoco es que este sea muy difícil pero este es mucho más culto por así decirlo o sea cuando traduces un texto el traductor de Google te lo traduce literalmente que muchas veces pone burradas y este sobre todo para francés me sirve porque es más acertado entonces me gusta bastante más este y por eso me he descargado este en la tablet aunque en el móvil tenga el de Google luego tengo el Word tengo el PowerPoint que me han salido gratis ambos porque ya sabéis que los que vamos a universidades públicas no sé si también en alguna universidad privada porque por ejemplo yo que iba a un colegio concertado también lo tenía y es que tenemos Microsoft 365 gratis o sea tanto Excel PowerPoint OneDrive Word todo lo que sea de Microsoft Teams por ejemplo también son gratis entonces las tengo aquí descargadas más que nada por si me tengo que descargar algún PDF o alguna presentación del aula virtual ¿vale? o sea no es que tenga yo pensado hacer aquí como ya os he comentado antes ningún Word ni ningún PowerPoint ni ningún Nexter ni nada pero sí que me resulta útil para que la previsualización si me descargo alguno de estos documentos pues que se vea bien que no tenga que ir a otra aplicación random para leer un Word ¿vale? luego tengo la app de la Universidad de Murcia donde tengo ahí guardado pues el aula virtual el correo de la universidad y todo eso es bastante útil y luego la aplicación por excelencia de momento no la he utilizado ya veis que está en blanco y todavía no la he pagado porque estoy esperando a empezar a utilizarla y es GoodNotes yo supongo que si estáis interesados en un mundo iPad y tal conocéis la aplicación yo la conocí antes de tener iPad porque es archiconocida aquí en YouTube en el mundo de los apuntes digitales y todavía no la he utilizado es decir no puedo daros mi opinión ni puedo deciros cómo hago apuntes en el iPad ni nada de eso porque como os cuento todavía no he hecho nada pero sí que tengo muchas ganas estoy bastante hypeada además un amigo me ha dado me ha regalado porque se compró el de hace poco el iPad Air 5 que mide 10,9 pulgadas entonces sirve para los dos el protector de pantalla que tiene el efecto papel o sea que cuando escribes se escucha como un papel y se siente como un papel entonces eso para hacer apuntes junto con la aplicación de GoodNotes que han en la rama así que estoy deseando ponerle protector que se lo pondré esta noche porque todavía no he tenido tiempo y ya empezar a utilizar la aplicación y tal cuando tenga que hacer apuntes que va a ser en nada porque en nada empiezan los exámenes finales y por último tengo la carpeta fotos donde tengo básicamente las aplicaciones que tengo pensado utilizar para las miniaturas de YouTube estas son las que utilizo en el móvil pero si lo puedo hacer aquí las miniaturas y tal que lo veo más grande pues muchísimo mejor de hecho para eso es bastante útil el Apple Pencil entonces utilizo Pixar utilizo Canva para las miniaturas o para las historias que subo a Instagram anunciando que hay nuevo vídeo y tal Lightroom para darle color a la imagen depende del tono que quiera en cada miniatura y por último Pinterest que lo utilizo pues por ejemplo para buscar el fondo de pantalla para buscar inspiración de peinados para cosas random lo que se utiliza toda la vida Pinterest o sea tampoco voy a descubrir yo ninguna utilidad de esta aplicación por último abajo en la barra de aplicaciones principales como veis tengo recordatorios que ya os he dicho que lo utilizo tantísimo que es que me resulta bastante útil tenerlo ahí a mano rápido luego tengo Spotify que no lo tengo en ninguna otra carpeta porque no sabía dónde meterlo entonces lo he dejado simplemente en la barra principal no lo he dejado en ninguna carpeta clasificado y supongo que ya sabéis para qué se utiliza Spotify Spotify Premium es lo mejor del mundo sinceramente además ahora que conduzco que pongo yo mi propia música cuando voy sola en el coche que me voy a poner yo el Spotify en el coche es que yo estoy encantadísima con la aplicación y también me la quise descargar en el iPad pues para cuando esté haciendo apuntes aquí y tal no tener que coger el móvil o el MacBook para ponerme a buscar música así que aquí la tengo a mano y ya está luego GoodNotes la tengo ahí porque preveo que la voy a utilizar bastante y por último Notas que realmente no sé por qué está ahí la voy a quitar porque no creo que la vaya a utilizar en absoluto o sea no me cuadra nada voy a eliminarle la pantalla de inicio o sea voy a utilizar GoodNotes no planeo utilizar Notas sí que es verdad que por ejemplo en el móvil la utilizo muchísimo para apuntar cualquier cosa que tenga que apuntar rápidamente y que no sea de la aplicación de recordatorios es decir si no es algo que tenga que recordar urgentemente no la apunto a recordatorios pero sí que la apunto en Notas como por ejemplo ideas de vídeos o prepararme el Macuto y tengo que meterme tal 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 y tal para hacerme lista sobre todo pues obviamente utilizo Notas y no utilizo recordatorios aunque cuando ya os digo es algo que tengo que recordar acude a recordatorios absolutamente siempre o sea estoy siempre metida ahí y me parece indipensable la aplicación y nada creo que eso es todo como veis aquí está la biblioteca de apps que es el cómputo de aplicaciones que tengo creo que no me he saltado ninguna que no me falta ninguna por decir no tengo mucho más widgets ni nada también bueno no lo he dicho antes pero si queréis el fondo de pantalla me lo podéis pedir en mi Instagram no en el Instagram de estudio porque lo tengo totalmente inactivo sino en el Instagram personal el de NuriaZZ barra baja y yo os lo paso si es que no lo encontréis en Pinterest y tal porque posiblemente si lo buscáis vosotros o vosotras mismas en Pinterest sí que lo encontraréis con mejor calidad pero bueno si hace falta os lo paso yo por el propio Instagram y lo tenéis para utilizarlo a mí me parece precioso yo es que soy la fan número uno de los girasoles y necesitaba un fondo de pantalla minimalista y de girasoles y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón si es así pues ya sabéis dadle a like suscribíos y compartidlo con vuestras amigas y amigos para que también vean este que hay en mi iPad Pro 11 y nos vemos en el próximo vídeo adiós muau